En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Llegamos a la conclusión de este breve recorrido por el pensamiento platónico, asomándonos a dos áreas muy extensas de sus escritos, y en cierto sentido, dos de los sectores o de las áreas más controvertidas. Porque en lo que vamos a mencionar de antropología y de sociología, o del hombre y la sociedad en Platón, vamos a registrar que hubo un cambio, hubo una evolución en él. Y por supuesto, cuando un gran pensador cambia su opinión, cuando cambia su pensamiento, es un poco más difícil saber con qué quedarse. Hombre y sociedad en el pensamiento de Platón es lo que nos reúne el día de hoy. Y hay un punto de partida que yo creo que si lo tenemos suficientemente claro, realmente nos va a servir. Recordemos que para Platón existen las ideas. No sólo existen, sino que lo verdaderamente real son las ideas. Lo que nosotros consideramos empíricamente o sensiblemente como realidad, es apenas una aproximación. Podemos decir que en Platón se da una especie de intercambio. Lo que uno considera inicialmente como más real, es decir, las cosas que se pueden palpar, que se pueden sentir, resulta que en el fondo son las menos reales, y las cosas que al principio nos resultan inaccesibles, como decir la verdad, la justicia, el bien o las ideas, son las más reales. Es decir, que para Platón, lo sensible y lo real, en cierto sentido, son inversamente proporcionales. Cuanto más sensible es una cosa, pues es real, sí, pero su nivel de realidad, su nivel ontológico, es mucho más bajo, mientras que cuando una cosa es menos sensible, en el sentido de que es más inteligible, entonces es más real. Las cosas inteligibles no quiere decir que no sean accesibles a nosotros, sino que son accesibles a nosotros a través de las operaciones propias de la inteligencia. Y esto es lo que determina precisamente la grandeza de la inteligencia, que es la que nos abre la puerta, es la única que nos abre la puerta al mundo de lo que es real, de lo que es permanente, en donde se da el verdadero conocimiento. Ese verdadero conocimiento tampoco es ajeno a la vida del ser humano o a la vida de la sociedad. Evidentemente, una persona que está poseída por la idea de justicia, pues va a llevar una vida distinta de otra persona que ni se pregunta nunca, ni le interesa qué es la justicia. Entonces, hay que quitarse dos prejuicios con respecto a las ideas, a las ideas platónicas. Hay que quitarse el prejuicio de que las ideas son inaccesibles, y hay que quitarse el prejuicio de que las ideas no afectan este mundo, entendiendo por este mundo, ante todo el mundo, de las realidades sensibles. Las ideas sí son accesibles, sólo que el camino de acceso a las ideas es la inteligencia. Y las ideas sí afectan este mundo, ¿a través de qué? A través del poder que ellas tienen en nosotros. Con eso en mente, que es el puente entre lo que hemos mencionado en las charlas anteriores y esta charla, con eso bien claro, viene esta pregunta, que es la pregunta fundamental de esta reunión. Y esta fue la pregunta que de algún modo hizo evolucionar también el pensamiento platónico sobre el ser humano y sobre la sociedad. La pregunta es esta, ¿qué fuerza tienen los seres humanos reales la idea que en sí misma es suprema, es decir, la idea de bien? Recordemos que Platón hace lo que se puede llamar toda una metafísica. La palabra metafísica finalmente es la respuesta a la pregunta, ¿qué es real? ¿qué es lo que realmente existe? Entonces, Platón hace toda una metafísica, y esa metafísica es finalmente una jerarquía de ideas, de modo que hay ideas que son supremas, que son las más altas. Por ejemplo, la idea de justicia, la idea de verdad, la idea de bien, la idea de ser. Esas ideas que en cierto modo se traslapan, se funden unas con otras, esas son las que están en la cumbre de lo real. Pero ahí es donde surge la pregunta. Si el bien, por ejemplo, es una de esas ideas cumbre, por no decir la cumbre, ¿por qué no vemos reinar el bien? Esa es la pregunta. ¿Por qué el bien no tiene suficiente poder en nuestra vida? ¿Por qué las personas no somos suficientemente cautivadas, fascinadas por el bien? Y entonces, esta pregunta, que es una pregunta puente entre la metafísica y la antropología, va a llevar a Platón a una serie de disquisiciones sobre cómo es el ser humano. Desde el punto de vista de nuestra fe, nosotros cristianos, hay una realidad que se llama pecado. El pecado oscurece la inteligencia, debilita la voluntad, nos hace proclives a lo malo, a lo incoherente, a lo perverso. El pecado tiene un impacto en nosotros. Pero la noción de pecado no está clara, obviamente, ni es parte de este sistema. Entonces, Platón tiene que resolver eso de otra manera. ¿Cómo es posible que, siendo el bien la idea suprema y, por consiguiente, la más poderosa, la que reina entre las ideas, ¿por qué sabemos que es la idea suprema y reina y, sin embargo, no vemos que reine? Esa pregunta, que es una pregunta propia de la filosofía platónica, podemos formularla también nosotros de muchas otras formas. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ya desde nuestro propio ángulo como creyentes, nos podemos preguntar, bueno, pero si la vida cristiana es la mejor vida y si Jesucristo es el manantial mismo de la bondad, ¿por qué no somos todos cristianos? Y, de hecho, ¿por qué no somos santos? Es decir, ¿por qué tenemos tan cerca la bondad, la verdad, la plenitud en Cristo? ¿Qué es lo que hace que el bien no tenga, esta palabra que pusimos aquí, fuerza? ¿Qué es lo que hace que el bien no tenga fuerza en nosotros? ¿Qué es lo que hace que lo bueno en sí mismo no sea necesariamente lo que yo siempre escojo? O, planteándolo de otra manera, ¿por qué a veces escogemos, parece que con clara conciencia, ¿por qué a veces escogemos lo que no es bueno o lo que es mediocre o incluso lo que es perverso? ¿Por qué escogemos lo que no es bueno? ¿Por qué lo que no es bueno también tiene poder en nosotros? Este nivel de pregunta realmente no parece haber existido en la vida de Sócrates, el gran maestro de Platón. No parece haber existido en la vida de Sócrates. Es decir, parece que la manera de pensar de Sócrates es más o menos como que, si se da suficiente claridad a una persona sobre lo bueno, si la persona llega a descubrir verdaderamente, verdaderamente lo que es bueno, pues lo va a escoger. Es decir, que para Sócrates da la impresión de que la maldad es un problema simplemente de ignorancia. Somos malos porque ignoramos el bien. Esa es la manera como obra Sócrates. Y parece que esa es parte de la infinita paciencia que aparece en los diálogos de Platón cuando se trata de ese personaje llamado Sócrates. Sócrates es infinitamente paciente. En uno de los textos que estudiábamos en este curso, apenas introductorio a Platón, nos dábamos cuenta cómo él dice, no, pues es que se puede argumentar, es que se puede hablar. Como quien dice, con todo aquel que tenga mucho tiempo y que sea razonable, yo lo puedo convencer. Sócrates aparece dentro de los escritos de Platón y parece que dentro del ideal de vida original de Platón, Sócrates aparece como una persona que está convencida de que la ignorancia es la fuente de la maldad y de que la maldad siempre se explica por ignorancia. Como quien dice, tráigame a la persona más corrupta, a la persona más viciosa, y sólo le pido dos cosas, que sea una persona inteligente, o sea, capaz de argumentar, y que sea una persona que me dé mucho tiempo. Si usted me da bastante tiempo, hablaré y hablaré y hablaré y conversaré y presentaré argumentos hasta mostrarle aún al más empedernido, vicioso, mostrarle en dónde está la verdad, en dónde está la bondad. Y parece, de esto no tenemos certeza, porque claro, las fuentes biográficas sobre Sócrates casi que se limitan al mismo Platón, pero da la impresión de que Sócrates estaba convencido de eso. La maldad es un problema de ignorancia. Y esa fue la convicción original también de Platón. Es decir, que basta simplemente con presentar el bien. Cuando se presenta el bien, cuando la idea de bien hace su entrada franca en nuestra vida, empezamos a ser buenos. Esa es la idea que tiene Sócrates y la que tiene, en primer lugar, Platón. Pero esa idea parece desmentida por varias razones, porque uno supondría entonces que las personas inteligentes, cuanto más inteligentes, pues más buenas van a ser. Se supone que cuanto más conoce una persona, pues más se acerca al mundo de las ideas y por consiguiente mayor claridad tiene sobre lo que es bueno. Pero resulta que la inteligencia no siempre es reina, a veces es sierva. Así, por ejemplo, una persona puede utilizar su inteligencia en clave de astucia para lograr fines perversos. Los antiguos, tanto griegos como romanos, valoraban enormemente la retórica, la capacidad de expresarse. Pero ya Platón, que tuvo una larga vida, cercana a los ochenta, un poco más, un poco menos de ochenta, Platón, que tuvo una larga vida, pues alcanzó a conocer muchos demagogos y muchos oradores de gran elocuencia que utilizaban los mejores recursos de su talento, pero para fines perversos. Entonces, no es cierto que las personas más inteligentes sean siempre las más buenas. El más inteligente puede ser simplemente el más astuto y puede ser el más ventajoso. O también, una persona puede ser muy inteligente y sin embargo tener otro tipo de vicios. ¿Cuántas veces se ha conocido que hay personas de enorme inteligencia, pero que están sujetas a vicios, como el licor, o como el sexo, o como la droga? O sea, cosas que parecerían como absurdas, pero al parecer la simple inteligencia es una tierra demasiado árida y demasiado fría para darle calor y contento al corazón. Y por eso el corazón también busca otras cosas. Ese fue el descubrimiento que le llevó a Platón a plantear una antropología diferente. En el corazón no tiene poder únicamente la inteligencia. Él no utiliza la palabra corazón. La palabra que él utiliza es la palabra alma. Lo que a él le preocupa es cómo funciona el ser humano. Y en su preocupación por el ser humano, o en su preocupación por el alma humana, entonces él empieza a hablar de distintas almas. Es decir, el ser humano es complejo y la complejidad del ser humano está determinada porque tenemos más de un alma, más de una vida. Cada uno de nosotros no es una vida. Dentro de nosotros compiten tendencias distintas. En cierto sentido somos uno, pero en cierto sentido somos muchos. Esta idea de la unidad y de la pluralidad es extraordinariamente fecunda en Platón porque por un lado viene Platón a decirnos que aunque el ser humano parece uno, es múltiple. Para luego decirnos que en la sociedad, aunque parece múltiple, en realidad está llamada a ser una. O sea que unidad y pluralidad juegan de un modo interesantísimo en los escritos de Platón. Repito esa idea. Aunque el ser humano parece uno, es múltiple porque dentro de él hay distintas almas. Y aunque la sociedad parece múltiple, está llamada a ser una. O sea que el ideal de sociedad es la persona humana, aunque él no utiliza la palabra persona. El ideal de la sociedad es el hombre, utilizando la terminología que él utiliza, hombre no como varón, sino como ser humano. El ideal de la sociedad es el hombre, es decir, la sociedad perfecta es como un hombre que goza de unidad, pero el ser humano mismo es como una sociedad en el sentido de que compiten dentro del ser humano distintas tendencias. Esas tendencias, esos llamados, eso que tiene poder de atracción en nosotros, es lo que Platón va a llamar. Y con ese nombre pasó a todo el pensamiento medieval, es lo que va a llamar apetitos. Entonces, en el ser humano existe la inteligencia y la inteligencia nos abre al mundo de las ideas, pero en el ser humano no sólo está el alma inteligente, sino que existen otras almas. En particular, hay dos que la tradición recoge como resumen del pensamiento platónico. Otras dos almas, el alma vegetativa y el alma que podríamos llamar sensitiva. Entonces, esto está muy interesante porque tenemos que hablar aquí de tres, tres almas. Hay tres almas que son un alma intelectiva, ese es el la superior, alma intelectiva, es la que nos abre al conocimiento y es lo que en el pensamiento griego se va a llamar nus, o se venía llamando ya nus. Nus es el alma intelectiva, es la que nos abre a la verdad, es la que nos muestra lo que es razonable. Nus. En latín, esto pasó a llamarse mens, que es de donde viene la palabra mente. Entonces, mens es la palabra latina que traduce nus. Esa es la esa es la traducción usual. Además del alma intelectiva hay un alma sensitiva, sensitiva, y además del alma sensitiva hay un alma vegetativa, los nombres de lo, de vegetativo y de sensitivo están tomados de la observación del mundo natural. La idea que tiene Platón es que las plantas tienen alma, los animales tienen alma y nosotros los seres humanos tenemos alma. Tengas en cuenta que alma, psige en griego, anima en latín, lo que quiere decir es principio vital. O sea, tener alma no significa tener una especie de gas rarificado que acompaña la materia, como dijo algún filósofo moderno, ¿no? Un fantasma dentro de una máquina, no. Alma significa un principio vital, tiene vida. Entonces, la observación que hace Platón es que nos encontramos distintos tipos de almas y da la impresión de que las plantas lo único que hacen es vivir. Es decir, en ellas la vida tiene su expresión más sencilla. lo único que hacen es vivir. Esa descripción ya no es fiel a lo que sabemos por la biología actual. De hecho, uno de los temas más apasionantes me parece a mí dentro de la biología es todos los sistemas de percepción que tienen los vegetales. El hecho de que la reacción vegetal sea comparativamente lenta no significa que no hay sensibilidad. Si yo siembro una planta dentro de una matera y siempre le echo el agua por un determinado lado y solo por ese lado pues la planta entre comillas se da cuenta de eso y va dirigiendo sus raíces sus raíces sus raíces hacia donde está el agua. Hay una maravilla de la tecnología actual que se llaman los videos tipo timelapse. Los timelapse son videos que se construyen de esta manera tomando una foto cada cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, en la construcción de un edificio yo programo una cámara fotográfica y la dejo con suficiente batería o con suficiente fuente de poder de manera que esa cámara está apuntando al lugar donde se está construyendo un edificio y toma una foto por ejemplo cada 15 minutos. Eso quiere decir que durante el día pues tomará cuatro fotos por hora y si la dejo a 12 horas pues tomará 48 fotos. Suponiendo, estoy inventando cifras aquí, pero si yo hago esa operación durante muchísimos días me resulta una colección grandísima de fotos y si luego esas fotos se pasan con gran agilidad entonces yo veo cómo van haciendo el edificio de un modo más cercano a nuestras experiencias de lo que es movimiento. Bueno, pues eso es lo que hemos descubierto en nuestra época con respecto a las plantas. Si yo me acerco por ejemplo a un árbol y le pego un puño pues el puño no, el árbol no saca otro puño para devolverme. En cambio si voy donde un oso y le pego un puño el oso sí reacciona rápidamente. Pero el hecho de que la reacción animal sea tan ágil y la reacción vegetal sea tan lenta no es suficiente argumento para decir que hay una diferencia en cuanto a eso. También sabemos que las plantas siguen la luz del sol o la buscan, las plantas buscan la humedad, las plantas huyen de los suelos que son particularmente ácidos, las plantas se defienden de muchas maneras. Pero eso lo sabemos nosotros. En la época de Platón tener un alma vegetativa es simplemente sostener la vida, sostenerse en la vida. Lo que es elemental para la vida ¿qué es qué? Pues nacer, crecer, reproducirse y morir. O sea que las operaciones propias del ánima vegetativa son esas, las más simples. Proveer la continuidad del ser. Creo que esa es una buena descripción del ánima vegetativa. Proveer la continuidad en el ser. Punto. En cambio el alma sensitiva que para Platón es el alma de los animales esta terminología la sigue utilizando Aristóteles y pasa después a Santo Tomás aunque con algunos cambios que ya mencionaremos en un momento. Lo propio del alma sensitiva es una reacción frente a los distintos estímulos. Entonces el perro siente, oye, percibe, huele, que llega a su amo y se pone feliz y corre y ladra y bate la cola y todo ese tipo de cosas. Evidentemente siente. Pero lo que más llama la atención en la sensibilidad dentro del análisis de Platón son dos tipos de apetitos. Este filósofo Platón se pone a analizar lo vegetativo es simplemente la perseverancia en la existencia y no hay mucho que decir. Sobre lo intelectivo pues ya hemos explicado todo lo del mundo del conocimiento y las ideas. La novedad está aquí en el ánima sensitiva y entonces para Platón hay dos tipos de apetitos que son realmente interesantes. Unos son los apetitos llamados concupisibles y otros son los apetitos llamados irascibles. Los nombres han cambiado obviamente durante los siglos pero la idea fundamental es la misma hay un apetito que nos lleva a querer deleitarnos a encontrar o a buscar el placer. Entonces del ánima sensitiva tenemos que sacar otra flecha que nos presente aquí los apetitos y esos apetitos hemos dicho que son dos apetito concupisible y el otro es el apetito irascible. Bueno, ¿qué es lo propio del apetito concupisible? Ya lo hemos dicho el apetito concupisible es el que nos lleva a disfrutar. Luego el pensamiento medieval concentró mucho el tema del disfrute básicamente en la comida y en el sexo pero realmente el apetito concupisible se refiere a muchas otras experiencias de placer por ejemplo el descansar el estar a gusto incluso dentro de la filosofía de los los seguidores de de diógenes dentro de la filosofía que incluso los llamaban despectivamente los los cerdos dentro de la filosofía elonista pues lo que se supone que uno busca es el placer pero el placer para ellos era también el placer de una buena compañía el placer de un buen estudio el placer de una buena conversación el hecho es que dentro de nosotros hay un apetito que nos lleva que nos lleva que nos lleva al disfrute nos lleva al placer apetito del placer y eso es lo concupisible concupisible y el otro apetito cual es el otro apetito es el irascible y el irascible cual es es el que nos lleva al combate a la pelea y ese es el apetito irascible entonces al fin cuantas almas tiene un ser humano según los especialistas que he podido consultar Platón no da una respuesta única a eso parece que el número tres es importante pero a veces este tres puede ser alma vegetativa sensitiva e intelectiva y a veces ese número tres puede ser alma irascible alma concupisible y alma intelectiva o sea que no está claro lo del número de almas les cuento como nota autobiográfica que mi primer impulso al hacer o al querer hacer mi tesis doctoral de teología fundamental era precisamente sobre esto yo quería saber por qué santo tomás llegaba a la conclusión de que el ser humano tenía una sola alma porque es que hasta el siglo 12 o hasta el siglo 13 esta teoría platónica de las varias almas eso seguía funcionando en términos de filosofía eso seguía funcionando que había varias almas dentro del ser humano pero santo tomás en el siglo 13 se opone y dice que hay una sola alma una sola forma sustancial en el ser humano que es responsable desde las operaciones más físicas como puede ser comer o hacer una deposición perdón que sea tan gráfico hasta las operaciones más altas como decir la comprensión de la verdad o la contemplación mística para santo tomás hay que demostrar y él lo demuestra de distintas maneras que hay una sola alma y una sola alma es responsable de todo eso para Platón la cosa no era tan clara para Platón el ser humano era algo así como un lugar de contienda y lo que sucede entonces según Platón es que hay veces que gana el alma que no debía haber ganado entonces el alma intelectiva me dice que lo más correcto es ser justo pero el apetito concupisible me dice está muy complicado eso yo mejor me dejo llevar yo no me armo problemas yo voy a llevar una vida cómoda entonces para Platón la respuesta a esta pregunta recuerda que esta pregunta es la que está vigente la respuesta a esta pregunta es que a veces la idea de bien no tiene poder en nosotros porque ganó la pelea dentro de esa contienda interior ganó el alma concupisible o ganó el alma irascible quiero hacer una pequeña anotación sobre el alma irascible el alma irascible pues es dijimos la que tiene que ver con el combate y yo creo que cuando hablamos de que el placer tiene atractivo en nosotros pues yo creo que todos estamos de acuerdo porque todos tenemos experiencia de distintas clases de placer que han tenido un distinto tipo de poder en nosotros yo creo que una experiencia muy sencilla es esa de tener que levantarse muy temprano y sentir que el confort de una cama caliente realmente pelea contra el deber de ir a aprender filosofía o ir a aprender teología o sea que esto del placer yo creo que lo entiende todo el mundo la cosa es más difícil cuando hablamos del apetito irascible de verdad todos tenemos apetito irascible en que se manifiesta porque el apetito concupiscible es fácil cuando uno come más de la cuenta de lo que no debería haber comido eso es apetito concupiscible cuando uno duerme más de la cuenta normalmente cuando uno se excede buscando placeres o comodidades o evitando riesgos simplemente por no esforzarse eso es apetito concupiscible el apetito irascible en donde aparece en el combate y el combate como lo vive uno lo que pasa es que nosotros no utilizamos la palabra irascible pero si lo tenemos lo irascible aparece por ejemplo cuando una persona dice pues no me dejo esa afirmación vigorosa del yo y de mis intereses frente a una oposición esa es una expresión del apetito irascible pensemos en el caso de la persona que está batallando por conseguir un buen puesto le interesa muchísimo un cierto empleo y está en el proceso de selección y llega un momento en el que conoce quienes son los otros que están en contienda a un cierto nivel dentro de ese largo proceso de selección resulta que quedamos tres se trata de la vicepresidencia de una compañía transnacional con unas prebendas un sueldo una cuota de poder ese cargo en mi hoja de vida queda pero muy bien eso es lo que yo quiero para mí pero resulta que hay un par de tipos o tipas o un tipo y una tipa lo que sea pero resulta que hay otros que están ahí y ellos también quieren y ellos también se ven en ese cargo eso ahí es donde entra el apetito irascible obviamente el apetito irascible cambia de unas personas a otras de aquí van a salir análisis muy interesantes análisis que tienen que ver con el temperamento por ejemplo análisis que tienen que ver con los perfiles de personalidad hay personas por ejemplo que tienen la idea de evitarse problemas por eso está ese viejo chiste del señor que tenía muchísimos pero muchísimos años y le preguntan cuál es su secreto y el hombre dice pues mi secreto es que yo procuro no discutir con nadie yo le llevo la idea a todo el mundo y le dice el entrevistador pues muy loable eso pero tiene que haber otra cosa eso no puede ser bueno será otra cosa entonces hay gente que es así hay gente que no pelea o por lo menos no pelea por ciertas cosas hay personas que no pelean por nada sino por su pareja que alguien se vaya a meter con mi novio con mi novia con mi esposo entonces ahí si le salen las garras de tigresa y ahí sale a defender lo suyo y cuidado me lo toca cuidado lo mira cuidado ahí le sale lo irascible y así con respecto a otras cosas normalmente en la antropología heredada del mundo clásico asimilada por el cristianismo estos apetitos se han declarado son considerados como neutros moralmente es decir en sí mismo no es malo tener este apetito ni es malo tener este apetito ni es malo tener este apetito todo depende de qué es lo que quieres disfrutar y cómo lo quieres disfrutar y cuándo lo quieres disfrutar y depende mucho del balance de esto una persona que estuviera siempre en combate que está siempre como peleando finalmente termina siendo una persona muy solitaria y termina siendo una persona muy complicada aunque puede lograr grandes cosas la iglesia haciendo referencia pues a nuestra a nuestra realidad y a nuestro mundo la iglesia ha admitido con mucha serenidad que hay distintos temperamentos distintos apetitos dentro de sus santos hace poco estaba preparando una pequeña homilía para el día de San Jerónimo 30 de septiembre y San Jerónimo es uno que parece que tenía grandísimas dosis de apetito irascible todo lo que fuera denuncia profética y todo lo que fuera declarar la corrupción del mundo en eso pues era muy bueno a su vez él tenía que luchar mucho porque padecía sus propias concupiscencias da la impresión de que el temperamento o la personalidad de San Jerónimo estaba un poco desbalanceada queriendo él destacar o cultivar sobre todo la parte irascible como un recurso para luchar contra el pecado Jerónimo parece que tenía un temperamento a veces desbalanceado que luego hacía que tuviera que sufrir muchísimo por las tentaciones que le traía la concupiscencia entonces hay personas que tienen esa tendencia particularmente irascible Juan Bautista es otro ejemplo magnífico de eso Juan Bautista habla de muy pocas alegrías muy pocas de hecho de las cosas admirables y al mismo tiempo extrañas de Juan Bautista es que da la impresión de que lo único que para él es realmente motivo de felicidad es conocer a Cristo servir a Cristo estar cerca de Cristo eso es lo único que parece traerle placer su vida es una continua penitencia su vida es como una ofrenda propia de un soldado que nunca suelta las armas está siempre en combate y así murió Juan Bautista pero son muy pocas personas las que son así hay otras personas en cambio que parece que Dios llevara por un camino diferente evidentemente todos los santos necesitan de lo irascible y de lo confisible y de lo intelectivo pero hay santos que parece que Dios los llevara por otros caminos por caminos que podríamos llamar no sé tal vez más suaves o tal vez más nosotros los llamamos más humanos un caso que me parece interesante de una de un modo de encontrar el placer y la alegría con gran santidad es en toda la escuela franciscana que va por la línea de la alabanza y por la línea del amor y por la línea de la ternura el Papa Francisco decía recientemente en su viaje a Cuba decía una frase que me parece impresionante para decirla en Cuba la verdadera revolución es la de la ternura un país que ha conocido todo tipo de violencia institucional de élite política ideológica pues recibe esa frase Santa Teresa del Niño Jesús es una persona muy interesante en sus escritos porque aunque ella sabe que uno tiene que vivir combates da la impresión en su modo de hablar que siempre quisiera persuadirnos de dónde está la verdadera alegría dónde está el verdadero amor toda ella Teresa del Niño Jesús parece que quisiera enseñarnos no te pierdas los verdaderos voces no te pierdas lo que significa la verdadera alegría o sea que ha habido santos que van por un lado y por otro si uno mira por ejemplo al maestro Eckhart o mira a santo Tomás de Aquino ambos dominicos uno se da cuenta del poder que tiene lo intelectivo en ellos no es evidente que la contemplación de la verdad pura es casi una obsesión en el maestro Eckhart y especialmente en un discípulo de él llamado Enrique Zeus o Enrique Susón son santos que parecen vivir de un modo intensísimo la parte intelectiva bueno que tenemos hasta aquí podemos decir que tenemos una especie de rudimento de lo que es la antropología platónica nos damos cuenta de que lo que sucede es que Platón nos está hablando de como el ser humano tiene partes o sea el alma humana tiene partes algunos dicen partes del alma y otros dicen almas distintas almas y donde donde expone esto es bueno comentar donde expone esto Platón habla de esto en el libro cuarto de la república definitivamente es de los diálogos más importantes de él y es muy interesante destacar que lo menciona en la república en el diálogo que se llama la república porque porque resulta que la república se supone que es el modo de organizar la sociedad y en el diálogo que se llama la república nos habla de las partes del alma humana como es el alma humana y en la república es también donde aparece el famoso mito de la caverna al que ya hemos aludido en otra ocasión es decir donde él presenta la epistemología donde él presenta como es el ser humano en su conocimiento en su conocer entonces en el libro cuarto de la república él presenta lo que es la parte irracional concupisible que se llama epucimeticon y la irascible que es zumoides son los términos griegos según los estoy leyendo aquí bueno esa es la descripción esa es la descripción de la antropología nos hemos dado cuenta que Platón llega a esto ¿por qué? porque tiene que responder a esta pregunta ¿por qué el bien no tiene poder? respuesta porque el ser humano es complejo porque el alma humana tiene partes otros dicen porque hay varias almas dentro de cada uno de nosotros y esas distintas almas pues a veces gana una a veces gana la otra por eso no siempre basta con conocer el bien para ser suficientemente bueno bueno con esa claridad sobre la antropología yo creo que podemos avanzar a la otra parte la parte de la sociedad sabiendo que el ser humano es así sabiendo que el ser humano tiene esa digamos esa estructura compleja ¿cómo debe ser la sociedad? ¿cómo debería ser la sociedad? ¿cómo hay que organizar la sociedad? y el planteamiento que nos hace Platón es muy interesante él dice que la sociedad hay que organizarla a partir de sus componentes y los componentes de la sociedad son los seres humanos entonces la sociedad también debería tener partes así como el ser humano tiene partes la sociedad también debería tener partes es decir en una sana antropología como ya la dijimos lo importante no es anular lo irascible una persona que anulara lo irascible sería una persona que se dejaría gozar nunca pelearía por lo suyo ni por sus hijos ni por sus derechos ni por el dinero que le deben no eliminar lo irascible no puede ser una persona que quisiera evitar quisiera anular completamente lo concupiscible quisiera anular completamente lo que tiene que ver con el placer pues eso sería una persona que no encontraría ninguna motivación y ninguna alegría y esa tampoco es vida humana entonces no es sólo descubrir que el ser humano tiene estas partes sino es descubrir y esta me parece que es una palabra nueva que es la armonía es la armonía entre estas partes la que va a determinar que un ser humano es realmente realmente humano la verdadera humanidad aparece en la armonía de esto en el fondo el pensamiento cristiano heredado del mundo clásico sigue creyendo eso sólo que plantea la armonía en otros términos y a partir de otras bases ahí es donde entra la predicación el don del Espíritu Santo los mandamientos lo que sea pero la palabra armonía sigue siendo una palabra importantísima la armonía es un término que tiene una noble tradición dentro del mundo griego ustedes recuerden que tiempo antes de Platón está la escuela de los pitagóricos y para Pitágoras gran maestro de esa especie de monasterio porque eso era como un monasterio lo que hizo Pitágoras para Pitágoras la realidad es número es proporción los pitagóricos fueron los primeros en darse cuenta por ejemplo de que al templar una cuerda se produce una determinada nota y si yo disminuyo la longitud a la mitad se produce la misma nota pero una octava superior algo así como lo que sucede entre un do y el do de la siguiente escala voy a intentar hacerlo algo como decir do 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 creo que ahí hay una octava de diferencia entonces los pitagóricos descubrieron que si yo tomo una cuerda y la divido por la mitad o sea si el uno se vuelve dos el sonido se reproduce entonces el dos es principio de fecundidad y bueno ya tienen ellos todas sus teorías numéricas por eso para los pitagóricos las relaciones numéricas las relaciones armónicas entre las distintas cuerdas son las que producen los verdaderos sonidos y ellos los pitagóricos buscaban ese tipo de armonía en todo entonces por ejemplo las cuerdas de una lira tenían que templarse a determinadas longitudes para que al rasgar la lira no saliera una caco la expresión cacos quiere decir feo quiere decir dañados desagradable cacofonía es lo que es un sonido desagradable sino tenía que salir una sinfonía sinfonía quiere decir un sonido armonioso un sonido de conjunto entonces para Platón la verdadera vida humana es armonía armonía de esto el verdadero bien en nosotros está cuando descubrimos con la inteligencia lo que es bueno y cuando aprendemos a practicar eso bueno dándole un orden a lo irascible y a lo concupisible y eso es lo propio del verdaderamente sabio por eso algunos de los diálogos de Platón pues nos van a hablar nos van a hablar de cómo el placer tiene un lugar que es muy importante el placer es importante porque precisamente es parte de una vida armoniosa bueno si el bien del ser humano está definido por la armonía el bien de la sociedad también debe tener su propia ¿qué? su propia armonía entonces si la sociedad si de algún modo la sociedad debe calcar al ser humano pues la sociedad debería tener como una armonía entre tres grandes partes y la propuesta de Platón es que la sociedad tenga tres no sé cómo llamarlos utilicemos la palabra clases como tres clases sociales tres rangos de personas el rango más bajo son aquellas personas que tienen que ver con producción de bienes es decir los artesanos y los labradores vamos a escribir aquí ya que aquí tenemos las almas entonces vamos a poner aquí la sociedad para Platón la sociedad debería estar dividida en tres en tres hay unos que tendrían que ser los artesanos y los labradores que se corresponden mucho con qué se corresponden mucho con la parte vegetativa es decir la gente que produce el alimento la gente la gente que produce los bienes para Platón esa es la gente más baja en la sociedad se limitan simplemente a mantener la sociedad en el ser mantienen el ser entonces aquí abajo según Platón ponemos artesanos y sobre todo labradores esa es la parte baja en cierto sentido corresponde a lo vegetativo en cierto sentido son los que conservan la vida simplemente encima de ellos están otros que son los que tienen resiedumbre que son los que son capaces de defender la sociedad cuando está en peligro que son los que son capaces de poner orden básicamente los guerreros y guardianes entonces vamos a poner aquí aquí están los guerreros o soldados ese es el segundo nivel pero que cumplen una función no solamente hacia afuera no es solamente que ellos están protegiendo la sociedad de los ataques exteriores sino que son también guardianes es decir aquí aparece aquí aparece también guardianes tengo que escribirlo un poquito mejor guardianes vamos a suponer que ahí quedó entonces esto corresponde gracias esto corresponde a los soldados pero también corresponde a lo que nosotros llamaríamos la policía es la gente que preserva es la gente que conserva el orden dentro de la sociedad y es la gente que también defiende la sociedad esos son los guardianes y quién está en la cúspide estos son los de más abajo los los artesanos y labradores son los de más abajo por supuesto este es un mundo muy elitista como todos estos filósofos griegos esos eran elitistas samán no podera Aristóteles le parecía perfectamente normal que el 90% de la población de Atenas fueran esclavos él le parecía perfectamente normal nueve de cada diez personas en Atenas eran esclavos normal ellos tienen que hacer eso para que nosotros podamos que pensar bueno esa idea esa idea de que el pensamiento es lo superior va de acuerdo con esto fíjate que lo intelectivo es lo superior entonces ¿quiénes son los que tienen que estar arriba? tienen que ser los filósofos los filósofos aquí los ponemos son los que en los que brilla la parte intelectiva y ellos han de ser los gobernantes hay que destacar y es uno de los propósitos fundamentales de esta reunión en paralelo ¿cierto? entre la antropología y la sociedad así como es la sociedad así eres tú por dentro los conflictos que vive la sociedad son los que tú vives pero al mismo tiempo así como tú eres y así como yo soy así es la sociedad y lo que cada uno de nosotros es sirve de modelo sobre cómo debe ser la sociedad hay un paralelo completo hay que destacar que las ideas que tenía Platón sobre esto llegan a ser sumamente radicales y cuando digo radicales digo también irrealizables es decir este modelo nunca se llegó a cumplir no hay ningún lugar en el mundo donde esto se haya llegado a cumplir y de hecho termina volviéndose en contra del ser humano en varios aspectos ¿por qué? porque para que la sociedad sea completamente una los intereses personales grupales raciales étnicos históricos familiares deben desaparecer entonces el ideal de polis polis es que ciudad el ideal de polis para Platón es aquella sociedad o aquella ciudad en la cual no importan intereses históricos étnicos raciales de género esto era para hombres y mujeres y llega al punto Platón llega al punto de decir que la sociedad tiene que romper con la familia porque la familia es un interés sumamente fuerte que no necesariamente está al servicio de la sociedad entonces ahí es donde uno empieza a ver que el modelo no solamente es impracticable sino que se vuelve cruel fascista totalitario en grado sumo esto es un experimento mental porque tratar de realizar esto significa triturar la mayor parte de las instituciones entonces para él pues obviamente son las mujeres las que van a dar a luz él no pensaba en bebés probeta pero claro nos damos cuenta que la sociedad se va acercando a esto que es un poco lo que vamos a comentar hacia el final de esta charla como aunque parezca tan irreal y tan distante esto en muchos casos esto es lo que se está cumpliendo pero ya lo vamos a comentar entonces para Platón la idea era que claro son las mujeres las que van a dar a luz pero la mujer no debe ser dueña de su hijo no debe estar mucho tiempo con su hijo la mujer el ideal sería que la mujer no alimentara a su hijo sino que más bien las mujeres que son mamás alimenten algo así como las nodrizas que dan pecho a distintos niños de manera que desde el principio la mujer supiera que le da hijos no a un hombre y no le da un hijos a la satisfacción de su corazón o de su alma sino le da hijos a quien a la polis a la polis otro hijo para la polis es un modelo totalitario hasta el extremo las mujeres deberían cuidar de sus hijos lo mínimo o compartir el cuidado de los hijos y muy pronto muy muy pronto esos hijos tendrían que entrar en el sistema educativo yo empiezo a ver unos paralelos que me dan escalofrío esos hijos tienen que entrar en el sistema educativo para que esos hijos no se apeguen a un papá para que esos hijos no se apeguen a una mamá para que esos hijos no tengan más papá ni mamá que la polis a su vez esto implicaba una cosa que en realidad los únicos que deberían reproducirse fíjate como esto acaba se va volviendo más loco los únicos que deberían reproducirse son estos artesanos y labradores el ideal del soldado perfecto es el soldado célibe el soldado que no tiene otro amor no tiene otra causa de lucha no tiene otro interés sino la polis eso es lo único que le interesa la ciudad la sociedad puede parecer sorprendente pero eso tuvo un modo de encarnación en la edad media ustedes habrán escuchado de las órdenes militares de la edad media de entre las cuales la más famosa con mucho es el orden de los templarios y cuando uno conoce el orden de los templarios se parece demasiado a esta lógica de los guerreros guardianes célibes que todo lo entregan por la sociedad que no tienen otro ideal sino el heroísmo que no buscan otra cosa sino el honor que no se preocupan por otro bien sino el de la iglesia en el caso de los templarios la polis en el caso de Platón o sea que estos guerreros no deberían reproducirse no deberían tener su pensamiento en esas cosas sino ser completamente célibes pero es que el voto de castidad aunque él no usa esa expresión por supuesto el voto de castidad no era únicamente para los guerreros la gran característica precisamente de los filósofos es que deberían vivir ya no solo la castidad sino la pobreza para Platón los filósofos deberían ser gente sin ninguna posesión no debían tener esposa no debían tener bienes ni haciendas ni rentas únicamente que hubiera un fondo en el Estado decimos nosotros Estado que es una palabra un poco anacrónica aplicada aquí el Estado debía garantizar la manutención de los filósofos que tuvieran lo necesario o sea que no vayan a morir pues de enfermedad curable y que no vayan a morir de inanición por ser descuidados en su alimentación en sus necesidades entonces el mundo la sociedad Platónica tiene esos contrapesos ¿no? esta gente estos artesanos y labradores tienen un cierto nivel de propiedad privada un cierto nivel y tienen derecho a reproducirse pero todos saben que los hijos que ellos tengan son hijos para la sociedad hijos para la ciudad los guerreros ya se elibes únicamente movidos por el honor y por el supremo bien de guardar el orden interno y defender de cualquier agresión externa y luego los filósofos que tenían que ser no solo gente con lo que nosotros llamaríamos voto de castidad sino también con voto de pobreza que nada tuvieran esos tenían que ser los filósofos bueno digamos que esto lo plantea Platón de una manera y nunca mejor utilizado el adjetivo platónica es decir este ideal de sociedad pues es un ideal que al cual le cae muy bien esa palabra de amor platónico deseo platónico como cuando se dice con cierta sorna que algo es prácticamente irreal pero eso no le impide a Platón hacer una clasificación sobre los tipos de gobierno y yo quiero dejar aquí constancia de cuáles son de cuáles son los niveles de gobierno los tipos de gobierno como clasifica él las formas de gobierno entonces para Platón la forma suprema de gobierno es la aristocracia que es más o menos lo que hemos descrito aquí yo creo que vale la pena poner son cinco las formas de gobierno que él estudia entonces las cinco formas de gobierno vamos a ponerlas aquí llegando prácticamente al final de esta presentación espero que sugerente por lo menos del pensamiento platónico la forma suprema de gobierno es la aristocracia aristos en griego quiere decir lo bueno o mejor dicho lo mejor aristocracia entonces la aristocracia esa cracia pues viene de poder ¿no? indica poder aristocracia es el poder o el gobierno de los mejores ¿y quiénes son los mejores? pues los mejores son los filósofos entonces el modelo que él propone es los reyes filósofos una especie de gobierno comunitario pero guiado finalmente por la recta razón como diría el mundo peligro de la recta razón entonces la aristocracia ese es el gobierno supremo al mismo nivel o en un nivel parecido de la aristocracia pone platón lo que sería la monarquía pero la monarquía es la monarquía ¿de quién? entre otras cosas ¿qué quiere decir monarquía? pues monos indica uno y arjé indica principio o indica fuente por ejemplo fuente de poder entonces la monarquía es el poder es el principio o la sociedad que tiene como principio uno solo para para Platón la monarquía es una forma de aristocracia es decir el rey justo sabio y poderoso ese es el modelo de gobierno en una sociedad que haya uno uno solo pero que ese sea justo oiga las tres características sabio y poderoso el mismo Platón alcanza a ser lo suficientemente realista para darse cuenta que toda monarquía termina corrompiéndose y fácilmente se cumple aquello de que corrupcio optimi pésima dicho latino que significa cuando el que es mejor se corrompe se llega a lo peor corrupcio optimi pésima entonces la monarquía degenera y la monarquía degenera en que en lo peor de lo peor que se llama la la tiranía esa es la peor forma del gobierno la tiranía es el poder acumulado en uno solo que no tiene más gobierno que su capricho su deseo su interés su ganancia su riqueza su familia debajo de la aristocracia los griegos conocieron también una forma que hoy nos resulta muy lejana que es la timocracia esa expresión timo timos indica el honor es algo así como el gobierno de los más honorables de los que tienen mejor nombre observemos que aristocracia indica una condición hasta cierto punto objetiva los que son mejores en cambio la timocracia se refiere a los que tienen mejor nombre es decir aquellos por los que la gente tiene una mejor opinión aquellos que son dignos de honor aquí lo que triunfa es la bondad aquí lo que triunfa es el honor en la timocracia los que son dignos del más alto honor debajo de la timocracia pues nos vamos a encontrar la oligarquía la oligarquía es algo así oligarquía la oligarquía es algo así como una degeneración del aristocracia o de la timocracia se refiere a la expresión oligos quiere decir lo que es escaso la oligarquía es es el gobierno de unos pocos unos pocos que siempre se están pasando el poder unos entre otros más o menos como lo que vemos en muchos de nuestros gobiernos y situaciones la oligarquía debajo de la oligarquía ¿cuál está? la democracia el poder para el demos ¿qué es? el pueblo esta es la clasificación de la sociedad según Platón lo mejor es la aristocracia que tiene su expresión en la monarquía si el rey es dijimos justo sabio y poderoso debajo de eso viene la timocracia que es el gobierno de aquellos que son honorables debajo de eso está la oligarquía que ya no es tan buena porque ya supone como una especie de una especie de secuestro del poder por unos pocos debajo de eso está la democracia teniendo en cuenta que la democracia es la que indica el gobierno del pueblo el conjunto del pueblo y por último tenemos pues la tiranía que ya es el capricho de uno estas estos planteamientos de Platón pues nos parecen lejanos y a veces casi risibles cuando uno se pone a pensar en los guerreros célibes y en los filósofos con voto de pobreza y todo eso parece tan alejado tan quimérico pero hay cosas en las que esto no está tan alejado si bien los grandes ideales platónicos nos pueden parecer muy distantes pues yo tengo que decir con cierta con cierta melancolía con cierta tristeza que los métodos platónicos si van avanzando y ojalá avanzaran para los ideales porque él finalmente quería que la bondad la verdad la armonía la justicia el bien triunfaran ojalá fueran esos los ideales de nuestro tiempo pero lo que encontramos que es una desconexión cada vez mayor entre la mujer y el bebé en estos momentos el parlamento británico ha empezado la discusión de si se puede editar el genoma humano eso que quiere decir editar editar el genoma quiere decir que se produce y eso parece que será la norma por lo menos en algunos países lo que empezó siendo una compasiva solución para aquellas mujeres que no podían ser mamás de otra manera estoy hablando de los llamados bebés probeta pues se quiere que sea la norma es decir que todos los bebés sean bebés probetas ¿para qué? para que una vez que se produzca la concepción una vez que se tenga el óvulo fecundado antes de que empiece a desarrollarse mayormente se le hace un estudio genético con este estudio genético se determina por ejemplo va a tener un metabolismo que lo va a llevar muy fácilmente a la obesidad pues entonces vamos a editar ese código genético de manera que ese bebé o ese ser humano va a quedar libre de ese gen por supuesto los límites de la edición del genoma humano quedan en el capricho de quienes manejen eso entonces queremos seres más altos queremos seres más inteligentes queremos que todos sean blancos queremos que todos sean rubios queremos que todos sean bellos queremos que todos sean flacos eso es la edición del genoma humano pero detrás de eso ¿qué hay? una idea que ya aparecía en Platón pero repito ojalá se aplicara por las razones de Platón la idea de Platón ¿cuál era? desconectar a la mamá del bebé de manera que la mamá no sienta al bebé como suyo eso es lo que se quiere aquí porque desde luego el siguiente paso después de la edición es necesitar cada vez menos de la mujer hasta lograr embarazos completamente ajenos al cuerpo de la mujer de modo que el bebé se desarrolle completamente en otra parte lo cual significa que para muchísimas mujeres la experiencia de la maternidad simplemente desaparecería ellas serían simplemente matas de óvulos mujeres que nunca tendrían la experiencia del embarazo y que simplemente aportarían óvulos para que sea otro es decir la nueva polis la que determine quiénes son los que tienen que existir yo quisiera que esto fuera una película de terror es lo que se está discutiendo ya en parlamento británico una vez más el Reino Unido demuestra que su capacidad de cinismo es realmente inagotable y lo mismo otras ideas platónicas recuerden que Hitler puso en práctica algunas de las ideas platónicas él decía no es justo en su mente retorcida enferma perversa pocesa no sabe uno qué decir Hitler tenía la idea no es justo que un niño ario perfecto lo entreguemos a cualquier familia no podemos hacer juegos con los niños perfectos porque para él así como había niños abominables que eran los gitanos los rusos los polacos y sobre todo sobre todo los judíos todos esos eran abominables para Hitler no eran abominables únicamente los judíos él aborrecía a los polacos de una manera visceral incomprensible aborrecía a los rusos aborrecía a los gitanos tenía una amplia colección de odios ese señor entonces para él así como estaba completamente claro en dónde está lo peor de lo peor también estaba completamente claro dónde está lo mejor lo mejor está en la raza aria entonces no podemos jugar con los niños arios y entonces él hizo una serie de escuelas al modelo platónico de modo que las mamás que tenían que ser de raza perfectísima aria normalmente mamás alemanas las mamás que daban a luces esos bebés perfectísimos tenían que entregarlos al estado nazi ¿por qué? porque no nos vamos a correr el riesgo de que tú no sepas criar un niño de estos entonces ese niño tenía que ser criado en un orfanato nazi porque en esos orfanatos era donde sí sabían que esos niños debían tener como único papá el estado y como única mamá la ideología del partido era lo único que ellos podían tener o sea que esto se ha puesto en práctica sobre los guerreros célibes pues ustedes lo mismo que yo sonreímos cuando mencioné el tema pues Stalin estuvo pensando en eso Stalin que ustedes saben José Stalin que ustedes saben que fue una persona que careció completamente de sentido moral y lo demostró muchísimas veces lo único que le importaba era su resultado hizo una serie de experimentos mezclando genes de animales y de seres humanos lo que él quería era lograr un tipo de ser humano que tuviera la ferocidad por ejemplo de un gorila gigantesco pero no tuviera cabeza para pensar cuál es su condición es decir que cada uno de esos seres que él pensaba crear mezclando ADN de primates y de seres humanos cada uno de esos monstruos que él iba a crear iba a ser un ser gigantesco que no tenía otra preocupación que no tenía otro interés sino obedecer las órdenes de su amo y el amo iba a ser el dueño del regimiento de modo que esos seres que quiso crear él hizo una cantidad de experimentos todos aberrantes por supuesto esos experimentos eran para producir ese tipo de seres esos seres gigantescos algunos de los cuales esperaba que iban a pesar mucho más de 200 kilos y a medir cerca de 3 metros de estatura con una fuerza increíble capaces de resistir hambre y sed iban a ser unas máquinas de guerra Stalin pensaba que ese es el ejército que yo necesito gente que tenga ferocidad gente que tenga fuerza gente que no tenga escrúpulos y sobre todo gente que no piense porque el pensamiento lo tenemos únicamente nosotros se parece demasiado a esto nosotros somos los únicos que pensamos nosotros somos los únicos que sabemos nosotros somos los únicos que tomamos las decisiones y finalmente esto que decía Platón esto de tener en el gobierno únicamente gente que es la que tiene el conocimiento pues ustedes saben que ese es un dicho desde hace muchos años la información es el poder y el que tiene la información ese es el único que manda entonces es impresionante los mecanismos de vigilancia de super vigilancia que nosotros tenemos a los que estamos sometidos es una cosa simplemente escalofriante para mí por lo menos es escalofriante ver que las grandes empresas que nosotros utilizamos para comunicarnos indudablemente comparten nuestros datos yo tenía que renovar un equipo tenía que comprar un laptop y durante varias durante varias semanas incluso estuve buscando en distintos sitios estuve buscando pues en el buscador así se llama de Google y estuve buscando en Amazon distintas opciones un día me sorprendo cuando entro a mi perfil de Facebook y encuentro dentro de la propaganda de mi perfil exactamente uno de los laptops que está en el nivel más alto de competitividad de acuerdo con las reseñas que han hecho muchas personas o sea es evidente no solamente que cada una de estas grandes empresas nos vigila sino es evidente también que hay una especie de gran mesa directiva hay un alguien no le vemos la cara realmente esto es gran hermano no le vemos la cara pero hay un alguien que está supervisando todo lo que uno hace y que está dándose cuenta que es lo que uno quiere que es lo que uno para gobernarnos a base de eso a base de apetito concupisible y a base de apetito irascible por qué hago estas anotaciones que son un poco lúgubres un poco tristes para terminar un curso de filosofía por qué las hago entre otras cosas para que entendamos por qué es necesario estudiar estos temas si uno no estudia estos temas uno termina convirtiéndose como quería Stalin en un monstruo de consumo y de guerra muy dócil para cumplir todo tipo de órdenes si hay algo que necesitamos es el estudio de esta clase de problemas y bueno ya que he mencionado tantas noticias tristes pues voy a mencionar una más por decreto del ministerio de educación Japón ha anulado los estudios de humanidades prácticamente en todas sus universidades es decir en este momento o por lo menos para el próximo periodo escolar que debe estar por empezar en Japón todo lo que son humanidades desaparece en términos prácticos eso significa que todas las universidades en Japón se convierten a partir de ahora en politécnicos que dan únicamente herramientas de tecnología y que fascinan a la gente con los resultados de la computación la informática la cibernética y la robótica para que nosotros cada vez nos asemejemos más a las máquinas que hacemos esto nuevamente les digo yo quisiera que fuera ciencia ficción no lo es Japón una cultura tan venerada ha dado el paso desastroso no sirve de nada estudiar filosofía no sirve de nada estudiar historia no sirve de nada estudiar literatura no sirve de nada estudiar antropología no sirve de nada estudiar política lo único que sirve es producir 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 para luego consumir y entretenerse ese ha sido el decreto que ha dado Japón y así crecerán las pocas generaciones de japoneses que alcancen a nacer porque claro la otra noticia es que el genoma japonés está desapareciendo después de años y años de un control natal absolutamente absurdo no hay manera de que sobreviva la cultura japonesa más allá de un siglo bueno o sea que hay que estudiar estos temas parece loco lo que nos dice Platón pero luego vemos que el mundo está más loco que las locuras de los filósofos pero también nos damos cuenta que estudiar estas locuras nos abre un poco más los ojos sobre lo que está sucediendo en nuestro tiempo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo